Otro de mis escritos, el cual va dedicado a los niños a los cuales les es arrebatada la vida injustamente, en las guerras que provocan los adultos. Las almas de los niños lloran. En mi alma cansada se oyen los llantos de los niños que sufren, y en los largos pasillos del cielo yacen sus armas puras y llenas de inocencia. Esperando ante las puertas de Dios una explicación a tanto horror vivido en la tierra. El letargo es largo, la espera infinita, porque ya nada les hará despertar. Al final del pasillo Dios abre sus puertas y su corazón, y lleno de dolor manifiesta su sufrimiento, y en sus ojos lleva clavado el horror de lo creado. Dios dice, pasad mis ángeles, pues todos lo sois, y estoy lleno de pena, al saber que la irresponsabilidad de los humanos es tanta que pagáis los niños, hasta con vuestras vidas. Dios, su crueldad es tal que no saben lo que están haciendo, arrebatándoles la vida a tantos niños. Dios, yo no creé el mundo para tanta destrucción, y que en él no haya paz y amor, tan solo egoísmo, por tener más dinero y más poder. Dios, vosotros sois mis niños, seréis mi corte celestial, y proclamaréis al mundo mi repulsa, y a las personas que consienten tanto sufrimiento. Estas atrocidades contra los derechos de los niños pagarán, porque no tendrán el perdón de Dios, ni aquí en la tierra, ni en el cielo, pues sus armas corrompidas están, y hallar la paz nunca podrán. Las armas de los niños lloran. Las armas de los niños lloran.